El Bilbao Exhibition Center ha recibido hoy a 2.500 personas, todas ellas relacionadas con el emprendimiento. O son emprendedores o lo quieren ser. Todos se han dado cita en el segundo foro Emprende. Para unir en un mismo espacio a instituciones, a bancos, a cajas, a agencias de desarrollo, a centros de empresa e innovación, porque queremos que todos los proyectos viables tengan su apoyo. Tenemos la obligación de que no haya nadie que se quede sin su oportunidad de ser escuchado. Y sobre todo, de que ningún proyecto viable se quede sin su oportunidad de poder ser realizado. Talleres, charlas y stands en los que han podido compartir experiencias. Un punto de unión para facilitar la labor de quien quiere convertir en realidad una idea de negocio. En su discurso, el Endacari ha recordado que en breve se pondrá en marcha el Servicio Vasco de Emprendimiento para facilitar y reducir el papeleo. Tenemos la obligación de reducir los siempre demasiado engorrosos trámites burocráticos a los que se enfrenta todo aquel que quiere iniciar una nueva aventura empresarial. Además, Pachi López ha hecho hincapié en la importancia y relevancia social y económica de los emprendedores vascos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!